Y arriba en la Sierra del Real, compañerito, ¡toda su gente! Color moro y muy bonito del estado de Arizona, trajeron aquel cocheo. Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, ¿a quién era tu destino? El Santiago papasquearon, ganó su primer carrera a una yegua muy bonita. La trajeron de Chihuahua, le apostaron mucha lana, le llamaban la burrita. Los dueños de la burrita creían que iba a ser un robo, que el moro no les ganaba. Pero para su sorpresa, cuando se le abrieron las puertas, el moro casi volaba. En Santa María del Oro, corrió contra la riera y era la mejor yegua del pueblo. Borregos, chivos y batas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero. Borregos, mario y muchachos y gastaron en un Hacer. un desestado de Chihuahua, por un descuido señores, en la ciudad de Durango, perdiera con el pirata, el morón pidió revancha, solo para demostrarles que no había quien le ganara, y en la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata, el morón sigue corriendo, acumulando carreras, para que la época corria, en la ciudad de Durango, corrió con el presidente, y le quitó la corona quiero mandar un saludo, a don Sotero, que es el cuidador del caballero el morón de Tepehuanes, todavía sigue ganando, traiganle al próximo año claro que siempre ha quedado la canción, el morón de Tepehuanes, muchas gracias por los aplausos